Esta noche es el final de la película Cajé de Proca y Puro con Teddy Bautista y Paloma Siles. Hace algunos días les calificaban como los humoristas más crueles del momento a nuestros dos invitados. Por algo será. Lo que sí sabemos, porque lo vemos cada mañana, es que con su humor una viñeta simplemente dan a sus lectores una visión diferente de los más diversos asuntos de actualidad. Estamos hablando de los autores de esta viñeta, Gallego y Rey, que esta noche están con nosotros. Bienvenidos, señores. Buenas noches. José María Gallego y Julio Rey son dos madrileños que cargan cada uno de ellos con 29 años a sus espaldas. Gallego comenzó su andadura como caricaturista de la revista Blanco y Negro y aunque estudió dos años en la Escuela de Artes y Oficios, es autodidacta. Y Julio Rey, por su parte, empezó como diseñador publicitario en diversas empresas, pasando después a ser ilustrador de prensa en Diario 16. Se conocieron en este último diario, bueno, ya ya han empezado a trabajar y cada mañana firman esa viñeta que antes les comentábamos, algunas de las cuales van a servir de ilustración a nuestra charla. ¿Qué quiere decir o qué querían decir cuando os calificaban como los más crueles del momento? ¿Qué uno debe entender por eso? Hombre, yo sabría que preguntárselo a Jaime Kammany, que es el que nos calificó de crueles, pero de todas formas yo creo que quería decir eso, que éramos crueles, seremos crueles. Sencillamente. Bueno, a mí me gustaría ir alternando un poco las respuestas habladas con las respuestas escritas, tal como vosotros habéis visto algunos de los temas de la máxima actualidad, como por ejemplo, ¿cómo vieron Gallego y Rey la anunciada visita a España del presidente Reagan? Vamos a verlo. Ustedes son muy crueles, ¿no? Efectivamente. ¿Y esto de trabajar en pareja, cómo se debe entender? ¿Qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro? Bueno, pues en principio Gallego es el que dibuja y yo soy el que da la idea. Uno piensa y otro trabaja, ¿eh? Exacto, sí. Ah, malditos. Manuel Marín acaba de hablar sobre la Comunidad Europea precisamente en esta misma mesa. ¿Y cómo plasmáis las dificultades de esta negociación? Vamos a verlo. Lo de crueles me parece poco. ¿Cómo reciben los protagonistas de vuestras viñetas? Muy bien, muy bien. Lo reciben muy bien porque incluso cuando somos muy crueles piden las viñetas a veces o piden la caricatura, ¿no? ¿Para que no la vea nadie o por el recuerdo? Supongo que para esconderla. ¿Qué dijo Pablo Porta cuando visteis aquello? Pablo Porta hicieron... Fíjense ustedes. ¿Qué dijo Pablo Porta? 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 No, no, no. En absoluto, no. Cogemos los periódicos y vemos una noticia que nos puede ir bien y de ahí sacamos la tira. Chernienco. ¿Qué pasa con el señor Chernienco o Chernienca, como le llaman los que andan por allá? Vamos a ver qué ha pasado. ¿A qué escuela de humorista pertenece la pareja Galio-Rey? Bueno, yo creo que lo que pasa es que en España, nosotros pertenecemos a la caricatura política cotidiana que desapareció en España con la guerra civil, ¿no? Había sido muy fructífera antes de los años 30 y durante los años 30 de la república y con la guerra civil desaparece el género. Y ahora ha vuelto, ha vuelto con la transición, hay otros representantes también muy buenos en España, ¿no? Y nosotros pertenecemos a la nueva generación. Un día se presentan los presupuestos generales del Estado y así vieron a Galio-Rey la cosa. Vienen ustedes. El señor Goyer, supongo, ¿no? Sí. A pesar de la distancia. El supuesto. Y yo supongo que todo el mundo tiene un maestro. ¿Quién es el español o extranjero? ¿Quién es el maestro de esta pareja? Pues aquí hay una infinidad de humoristas que nos han precedido, desde el maestro Mingote, queuda cabe, a Forges, a... Y luego la intuición también y nuestra forma de ser. Políticamente ahora hay una batalla, todo el mundo lo sabe, por el centro. Así vieron ellos el asunto del centro, señores. San Miguel y San Adolfo. Un invitado que está esta noche también. Un invitado de Agustín Rodríguez a... ¿Está por ahí? Sí. Ah, bueno, se va a hacer una guardia aquí a la izquierda, ¿no? Está ahí sujetando la capa de... Y otro lo estuvo la semana pasada, me da la impresión. Me parece que hay 7-8 metros de aquí a la pantalla, pero por la derecha está Antonio Rodríguez. Sí, Antonio Rodríguez, sí. Y asuntos de juzgado, ¿no hay ninguno que trata de felicitaros llevando el tema al juzgado de guardia? Pues hasta ahora afortunadamente no lo ha habido, ¿no? Esperemos que sigamos así. ¿Y qué pasaría? ¿Teméis un día que ofendiera a alguien? No creo que nadie se ofenda con estas tiras, ¿no? No, hasta ahora no, porque... Necesitaríamos a tu velo. El paro. ¿Qué es eso de los puestos de trabajo sumergidos? Vamos a ver, así lo vieron ellos. Cuando el personaje es muy importante, como en este caso, que es el vicepresidente o el presidente de gobierno, que también ha salido en las tiras, ¿os autocensuráis? Es decir, esto no lo hacemos, vamos a poner un poco más guapo, ¿no? No, no voy a ser que... Normalmente, al contrario, si el personaje da partido y el presidente en este caso, pues, lo ha dado, vamos a por él. Pues metéis mucho con la oposición. Bien. ¿Cómo venga, Diego Rey, la actuación de la oposición? Veamos. Hombre, tampoco es para tanto. Ahora se verá. No sé, es para tanto. Supongo que la imaginación y eso que se llama la chispa son elementos fundamentales, ¿no? Sí, 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 de lo luego. Y algo más, ¿no? ¿Algo más? ¿Cuál es el secreto? La documentación y la ayuda de los compañeros. ¿El caso flick también les ha sugerido algo? Sí, sí. ¿Naturalmente? Eso ha dado mucho juego. No ha habido nunca ninguna llamadita, llamada al orden, quiero decir, por hacer estas cosas. No, no ha estado. Alguna vez habrá habido, ¿no? No, no, ha estado. Y también suelen tocar los temas difíciles, ¿no? Como el terrorismo. El terrorismo, bueno, es muy difícil poner una nota de, no sé, de humor o de ironía en el tema del terrorismo. Sin embargo, en alguna ocasión me han tocado también, ¿no? Sí, lo hemos tocado bastante, lo hemos tocado bastante. A veces es más difícil, a veces no tanto, ¿eh? Pero vamos, nosotros siempre nos hemos atrevido, creo, a tocarlo. Veamos, algo de humor. Si es que se puede llamar. O sea, ¿os rechaza el director del periódico muchos temas o muchas viñetas? No, no, ninguno. No presumamos ahora de que nunca nadie... No, 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 es verdad. Autonomía, y no solo autonomía, sino una colaboración muy grande, muy grande. Veamos ahora cómo han visto, Gallego y Rey, el funcionamiento del Congreso de los Diputados. ¿Cuál va a ser la viñeta de mañana? No la tenemos aquí, dicho sea de paso, pero vamos, ¿ya la tienen pensada? Sí, sí, ya está realizada. Es a propósito de la visita de Gromycon, que llega mañana. Y entonces, pues, el señor presidente y el señor ministro de Exteriores tienen que ir a recibirle. ¡Qué remedio! Lo veremos mañana. A estas alturas de las negociaciones, y una vez más con la CE, casi podemos hablar de un vía cruces hacia la comunidad europea. Veamos cómo lo han visto Gallego y Rey. ¿Cuántos viñetas ya han realizado? Pues muchos, la verdad. Llevamos tres años colaborando juntos, y ya hemos hecho bastantes. El pacto social también dio lo suyo, ¿no? Sí, sí. Veamos, recordemos el pacto social a través de Gallego y Rey. ¿Qué tal, Nicolás? Mándese un celto. Mándese un celto. Ya vamos al puro, al señor ministro. Y aquí ya el gran veguero. Y aquí... Bien, bien. Señor Cuevas. Y luego dicen ustedes que no se les enfadan, ¿eh? No, no se enfadan. Además, les gusta, ¿eh? A la gente les gusta salir a las cosas. ¿A quién les gusta? ¿A los tres? A todos, a todos. A todos. Al final, por salir en los papeles. La evasión de capital ha sido noticia hace poco. Supongo que ustedes lo saben. Oye, nos ha dado mucho juego. Nos ha dado mucho partido. Le hemos sacado a los otros. ¿Han sacado mucho partido? Es lo único que han sacado ustedes de su partido. Sí. Veamos. ¿Qué pone abajo? Primer marqués de... Primer marqués de Carabanchel. Primer marqués de Carabanchel. Muy apropiado. Este es el segundo marqués. No, el octavo marqués de Carabanchel. El octavo marqués de Carabanchel. El octavo marqués de Carabanchel. Nuevo décimo. Nuevo décimo marqués de Carabanchel. Y... Décimo sexto... Marqués en Carabanchel. Marqués en Carabanchel. Y para finalizar, el Partido Comunista anda en crisis, siempre está en crisis el Partido Comunista. Y de alguna manera Gallo y Borrell lo han reflejado y a mí me gustaría que ustedes lo vieran para poner punto final a esta especie de conversación, que ya no sé lo que ha sido. Muy bien. Vemos ahí a don Gerardo Iglesias. Con el retiro en una especie de... Mira el carrillo. Que es grande. Vemos que hay detrás de todo eso. Yo creo que ustedes han merecido un aplauso, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.